Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo podemos activar el modo desarrollador en nuestro Xiaomi TV Stick con Android TV. Intro y comenzamos. Activar el modo desarrollador en nuestro My TV Stick con Android TV es un proceso muy sencillo y para ello lo primero que haremos pues será irnos al menú de inicio de Android TV. Vale, que aquí lo tenemos. Y aquí nos vamos a ir arriba a la esquina superior derecha para irnos a la tuerquita, vale, a la tuerquita de ajustes. Nos vamos aquí a ajustes, perfecto. Vamos a entrar ahora aquí dentro de preferencias del dispositivo, ahora en información. Aquí nos vamos a ir hasta abajo, hasta la copilación del sistema, vale, de Android TV que lo tenemos aquí. Y aquí pues vamos a pulsar 7 veces el botón de OK del mando a distancia. Vamos a hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y como se nos indica en pantalla ya estarían activadas las opciones de desarrollador. Si nos vamos para atrás, vale, y veréis que ya tenemos aquí la opción de desarrolladores, opciones para desarrolladores. Aquí lo tenemos. Si entramos, vale, veréis que ya tenemos pues habilitadas una serie de opciones que si las desactiváis ya lo volveríais a dejar como antes, vale, a través de aquí lo desactiváis y ya desaparecería. Habría que repetir el proceso si quisiéramos volver a activarlas. Y esto es todo por hoy. Espero que te hayamos servido de gran ayuda. Y recuerda que si te ha gustado este contenido, no olvides de darnos un like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!